Vamos a dedicarles a esta melodía tan sabrosa de salsa que nos dice La Cama Fría Éxito, sonido, fascinación Oye De la música sabrosa Para ustedes Disco nuevo Óyelo La música de Peñón de los Baños Para ustedes La Cama Fría ¿Quién creen? Sabor Armando Ortega Áirelo Sabrosa Escucha que sabor Para Hernández Wilson Para Wilson Hernández La Chiquis El Chiquis de Santa Bárbara de Zapalapa La Cama Fría Ay, qué gacho, ¿eh? Escucha no es la casa en la cama fría Sola Sí Sí Ah Ah ¿Cómo dice? Ahí va para Pablo Mira amor Y estás en mi mente Y el aire me falta Es que ya no puedo creer ¿Cómo dice? La cama está fría Y lo peor No puedo dejar de pensar y amarte Oye Pero estás más a mi lado Más metida Y las horas se pasan Y más muerto yo de ti Y me duele hasta el alma Y me duele hasta el alma Y me duele hasta el niño Y quisiera buscarte Y decirte que te amo Te regreses tu hijo Pero ya no estás aquí ¿Cómo? Más a mi lado Ahí va Con sabor a México ¿Quién? Oye Disco nuevo Sabrosa Si tú ya no estás junto a mí Y ya no quiero vestir Esta maldita soledad Ya llegaron los ventrosos de la salsa Ándele Payotas Gutiérrez Si tú ya no estás junto a mí Y me sobra el llanto Hoy nos acompaña Gerardo Espinosa Para Pedro Martínez El chiquito de la salsa Lo vengo Y un día volverá La cama fría Dice Las horas se pasan Y estás en mi mente Ahí va Y el aire me falta Es que ya no puedo creer Es que ya no puedo creer Y decirte que te amo Pero no puedo encontrarte Ya no estás más a mi lado Ya nos acompaña Maduelito Cero Y las horas se pasan Díaz al 3 El Madad Wilson Guerreros del Paz Que ya no estás conmigo Ajá Y ir a buscarte Y decirte que te amo Que regreses tu culito Pero ya no estás aquí Dale bonito Más a mi lado Más a mi lado Y con sabor De quien Eso va dedicado a especial para La banda tonallera A Luis B.C. Álvaro Para Mayen Enrique Jesús Rodas Y en Chicago Mix Es que yo te amo tanto Que no puedo estar sin ti La cama fría Y te sigo amando Te sigo queriendo Desde que tú no estás amor Disco móvil Chimpancé Por Ocoacalco Los Guerreros del Paz Y las horas se pasan Y estar sin ti Toda la familia Marques sonido Los Freddy's Y el aire me calma Ya no puedo verte Quíbaro Pocholo Para aquel que nos acompaña Hoy Sonido Retro Encontrarte Ya no estás más a mi lado Y las horas se pasan Que me muero yo de frío Y me duele hasta el alma Y ya no estás tú conmigo Llegó mi carnal Sonido de vibración Y ya mi carnet Esa noche Que te amo Que regreses tú conmigo Pero ya no estás aquí Oye Más a mi lado Qué triste La cama vacía La cama fría Y lo peor es de que te sigo amando Para Pedro Martínez Hoy Esta no la tiene en el Pinocho Yo no compadre Ah ya la tienes No, qué pasó Disco nuevo Oye Se va Gracias Wilson Para la pequeña azul Valentina Carajo Aplauso 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 Aplauso